Por eso nadie se viene a buscar, mi hija puto. Soy de la mañana. Yo voy, hijo de la timada. ¡Vuelve! ¡Vuelve, cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate, hijo de la timada! ¡En tu casa no te quieren perro! ¡Pinche perro, maldito! ¡Cállate, hijo de la timada! ¡Jállate! ¡Vuelve! ¡Cállate! ¡Vuelve! ¡Bien! ¡Suscríbete!